¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, si es sudamericano, americano en general. Estamos aquí una nueva vez, en una nueva edición de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Conmebol Sudamericana, Conmebol Libertadores, para poder apreciar este cierre, último día, jueves por la noche, tarde noche, mejor dicho, puede ser de cualquiera de las dos maneras, y estamos aquí para poder seguir la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En este caso, Conmebol Sudamericana, hablamos de la definición del grupo de Melgar, Cuiabá, Racing y River de Uruguay, aclaremos, sí, Copa Sudamericana, River Plate de Uruguay. River ya jugó ayer con Alianza Lima, el de Argentina, el de Buenos Aires, y aquí estamos una vez más, están a la par los partidos, vamos a seguir más de cerca el de Melgar, que realmente también va a tener una expectativa, y es por eso que lo traemos aquí, porque si gana, tiene muchas chances, pero bueno, dependerá también de cómo le vaya Racing a la par. Así que, sin mucho más para decirles, ahora sí, vayamos con todo. A ver, Melgar y Cuiabá, y que se cuece, para los que pidieron, reaccionen vivo. Arrancó una masa, empate de los dos partidos, por ahora va a ser favorable para Racing. Veremos qué sucede, veremos qué pasa, lo ideal es eso para Racing, pero bueno, veremos qué sucede con estos dos equipos, ¿no? Bueno, 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 se salva Cuiabá, se salva Cuiabá, y se salva Racing también en este caso conmigo, que sigue 0 a 0, así que veremos qué pasa, pero bueno, por ahora las cosas se complican para Racing, que Melgar está arrancando bien, arranca fuerte, sabe que su principal objetivo es ganar. Bueno, Racing sigue 0 a 0, noticiamos acá a los 20 minutos una nueva ocasión de peligro para Melgar, 0 a 0 Racing, 0 a 0 Melgar, que son los dos equipos sin enguñar a Cuiabá o a River, pero bueno, nuevo tiro al arco y se salva en este caso Cuiabá nuevamente, que esperemos que se despierte, un golcito, un golcito para estar tranquilo a nosotros. Cuidado, a ver Cuiabá, 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 ay, 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 Cuiabá, dame una alegría, Cuiabá, dame una tranquilidad, Cuiabá, por favor, te lo pido, una tranquilidad, Cuiabá, querido. Qué difícil va a estar esto. Ay, 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 ay. Cómo está Melgar, eh. Aflojame un poquito, Melgarcito, querido. Aflojame un poquitito, que no me está gustando nada esto, eh. No me gusta nada, no me gusta nada, no me gusta nada. Gol de Melgar Pensé que se había ido afuera Gol de Melgar 1 a 0 Y ya el empate no sirve de nada Para Racing que sigue 0 a 0 A la par no está pasando absolutamente nada Cada tanto alguna jugada para Racing Está totalmente habilitado Y gol de Archimbau Archimbau no es Gol de Archimbau Gol de Melgar Y que complicado que se viene Porque Racing tiene que ganar Racing tiene que ganar Y Y se complica muchísimo así Ah no, está habilitado Uy de la que se salvó Melgar De la que se salvó Melgar Y de la que nos salvamos nosotros Que ya golee Melgar se salvó Cuiabá Ay 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 Que mal que lo veo A Cuiabá Y que mal que nos veo A nosotros Bueno, final del primer tiempo La verdad que Dentro de todo La sacó barata Cuiabá 1 a 0 Racing sigue empatando 0 a 0 Con River de local Lo estamos siguiendo por acá también Y hasta ahora Clasifica Melgar Y nos está dejando Re contra afuera Cuando Habíamos Sacado ventaja La fecha anterior Y con un jugador menos encima Final del partido Y se complica una barbaridad Perdón Del primer tiempo Ojalá no termina el partido así Porque nos quedamos fuera Bueno Veremos que pasa en el segundo tiempo A recargar energías Y a ver si Si activa Racing Para no depender de este resultado Bien Al revés con el segundo tiempo Melgar está ganando un a 0 Racing 0 a 0 Todavía A ver que Que sucede Ya están los dos partidos en juego Y ver que pasa Con Con esto ¿No? Tiralo hermano Y hay gol de Melgar No De Melgar no Perdón Gol de Cuyabá Hay gol de Cuyabá Si señores Gol de Cuyabá Lo deja tranquilo Ahora vuelve al empate El partido Racing Sigue 0 a 0 Gago Por favor Hacé que Racing Haga un gol 0 a 0 Por ahí Y 1 a 1 Cuyabá Que lo festeja Y lo festeja como yo Te digo Lo festeja como yo Y adentro Adentro Todavía Racing Primero Y adentro Porque Melgar Iguala Y a ver que Que sucede Con esto A ver que Si lo puede aguantar Cuyabá Si lo puede dar vuelta Con espacios O si Melgar Vuelve a ganar Hay mucho tiempo Todavía por delante Y Racing Sigue 0 a 0 Bueno Hay gol de De River En nuestro partido En Racing Está perdiendo Racing Sigue estando adentro Pero se complica muchísimo Porque un triunfo de Melgar Que no está muy lejos Lo estaría dejando afuera Así que Ahora más que nunca Tiene que estar Cuyabá Atento a lo que pueda pasar Ojo ahí Cuidado del tiro Bueno 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 Está atacando Melgar Se salva Cuyabacito Así que Nada Se salva de vuelta Cuyabá Esperemos que Que siga así Si puede estar Puede estar el segundo De Cuyabá Ahí Defina muy arriba Muy arriba Muy arriba Querido Muy arriba Qué lástima Se salva Melgar De lo que era De lo que era el 2 a 1 Y ahora Puede estar Cuidado del C Pero Gol de Melgar Gol de Melgar Gol de Melgar 2 a 1 Y ahora sí Nos estamos quedando Re contra Fuera mal Gol de Melgar 2 a 1 Gana Melgar Durísimo Durísimo Lo de este partido Y gana 2 a 1 Con gol de Bordacar Así que Por ahora está Nos estamos quedando afuera Totalmente afuera Con un Triunfo Merecidísimo De Melgar Porque Cuyabá Se salvó bastante Bueno Centro No Gol de Melgar 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Gol de Melgar No me la puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Racing se está quedando Afuera de la copa Sudamericana Y Melgar está pasando Teniendo 3 puntos De diferencia Y por diferencia De gol ahora Porque igual Al puntaje Y estoy quedando Afuera de Racing No lo puedo creer No lo puedo creer Se va a terminar El partido No lo puedo creer Todavía sigo Sin poder creerlo Va a terminar El partido Y ya terminó El partido De Racing Y Ya está Quedó eliminado Racing Eliminado Racing Eliminado Cuyabá Ya anteriormente Eliminado River Play De Uruguay También Y ha pasado Melgar Ha pasado Melgar Ha ganado 3 a 1 Y ha pasado Ha ganado en Perú Ha hecho su trabajo Ha ganado nuevamente Y es histórico Lo que está haciendo La verdad es que Mis felicitaciones Mis respetos Aplaudo totalmente Obviamente que la rivalidad En la fase de grupos En enfrentarse con los equipos Es una historia Y ahora hay que reconocer Que realmente Melgar ha hecho Las cosas mejor Ha sido quien pasa Por tener más goles Por tener La misma cantidad De puntos Que el equipo De Fernando Gago Así que Nos quedamos afuera Y bueno A partir de ahora La verdad es que Me gustaría Me gustaría hinchar Por Melgar Ya lo hice Ya me atrapó En varias Competiciones anteriores La Copa Sudamericana Anterior también Había quedado muy cerca Y bueno La verdad es que Lo felicito Lo sufro por un lado Porque no me gusta Para nada Que Racing Quede afuera Porque Me gusta que Racing Sea competitivo Pero si no lo puede ser No lo puede ser Y bueno Mi felicitación es a A la gente de Melgar Que lo ha logrado Y que Es justa Final Va, finaleta Justa Clasificada A los octavos De final de la Copa Sudamericana Y bueno Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ha llegado hasta aquí La participación de Racing Nos iremos con las manos vacías Pero bueno Así es la historia A Melgar Un justísimo Clasificado De octavos de final Espero que tengan La mayor suerte del mundo Saben que Estoy con ellos Ahora Y bueno Hasta aquí hemos llegado No olviden de suscribirse Los que les gusten Nuestros videos Acá abajo Botón rojo para suscribirse La campanita al lado Para no perderse Ninguno de los videos Para aquellos que los quieran seguir Dejen un enorme like Para apoyarnos siempre Con todo Y bueno Comenten que les pareció el partido Como vieron a Melgar Como lo ven de acá Con quien les gustaría Que se enfrente Y no se olviden de compartirlo Así que Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau